yo voy a decir hola que tal no lo que yo voy a decir lo que yo voy a decir hello fotonautas bienvenido a un vídeo más de su canal foto aprendizaje en este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer un softbox casero como este que ves aquí atrás un softbox lo que hace es que suaviza la luz y a su misma vez también con estos cuatro lados reflectores aumenta su intensidad y hablando lo que es el tema de la fotografía profesional te recomiendo que compres softbox de la marca speedbox o la marca profotos como quieras hacer un softbox es bastante simple lo puedes hacer con lo que es una caja de cartón o con un plástico llamado coro plas este plástico lo puedes encontrar en cualquier imprenta los materiales que se utilizaron para hacer el softbox casero fueron la tijera varios tie wraps vinil metálico o papel para hornear recortamos cuatro pedazos para hacer el softbox luego pegamos el vinil metálico a los pedazos por último unimos las prensas con el taifra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que te haya gustado esta serie de videos. Ya sabes, siempre añadimos contenido de valor a lo que es este canal de fotoaprendizaje vinculado con la fotografía y Photoshop. Te animo a que compartas, que le des like, que te suscribas y que si a lo mejor quieres aprender Photoshop desde cero, pues te animo a que descargues de forma gratuita nuestro ebook, Primeros Pasos con Photoshop. Dios te bendiga mucho y chao, chao.